Átame la mirada, átame el cielo, pero no me ates el alma el corazón porque me muero Pasa la vida por ti, saltándome el corazón, por eso que nunca fuiste o siempre fuiste a lo de hoy Ya no hables solo por ti, cada quien tiene su voz, y aunque te parezca extraño, somos mucho más que dos Átame la mirada, átame el cielo, pero no me ates el alma el corazón porque me muero Átame la mirada, átame el cielo, pero no me ates el alma el corazón porque me muero Es que hace tiempos en ti, que me negaste tu amor, tú siempre pensando en ti Siempre solo tu razón, nadie puede soportar, para siempre otra opinión, tan colgado de ese tu desamor Átame la mirada, átame el cielo, pero no me ates el alma el corazón porque me muero Átame la mirada, átame la mirada, átame el cielo, pero no me ates el alma el corazón porque me muero Oh, 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 oh Soportar para siempre otra opinión Tan colgado de ese tu desamor Átame la mirada, átame el cielo Pero no me atese el alma y el corazón porque me muero Átame la mirada, átame el cielo Pero no me atese el alma y el corazón porque me muero Átame la mirada, átame el cielo Pero no me atese el alma y el corazón porque me muero Átame la mirada, átame el cielo Pero no me atese el alma y el corazón porque me muero Átame la mirada, átame el cielo Pero no me atese el alma y el corazón porque me muero Átame, átame, átame al cielo, me muero, me muero, porque me muero